Caminé triste por la vereda Y me crucé con un tren Me chancó una rueda Y me empecé a sentir bien La historia no iba tan negra Pero era de necesitar Un poquito de afuera Para poder armonizar su paso De caribeña 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 Si la ves triste no la dejes ir Cada vez que entraba la pena Me volvían a pisar Unas hormiguitas negras Pamparón Que me hacían carcajear Y ya casi riendo Caribeña 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 Y si la ves triste no la dejes ir Gracias por ver el video